Este es tu canal, bandida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos en un capítulo más de la biblioteca de THS8. Ya sabéis que nos hemos empeñado en ir subiendo o ir poniendo en una playlist diferentes o variantes tipos de ataques para guerras sobre todo y luego iremos metiendo de farming y de subida de copas para ayuntamientos 8, 9, 11, 10. Hay alguno ya o habrá alguno, entonces poco a poco vamos a ir metiendo ataques que vamos viendo en guerras y más, ¿vale? El otro día vimos dragones, ya hemos visto también go hog, entonces hoy ¿qué es lo que traemos? Nos traemos una combinación donde, o quería mostrar una tropa que estaba en su día muy fuerte, que luego se dejó en desuso porque las trampas de esqueletos y, bueno, pues luego los teslas le hacían un daño doble a la tropa y se quedó en desuso y hablamos del P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. en TH8, en guerra, en ataques híbridos de TH8, sigue teniendo una función muy importante, ¿vale? Fijaros que además el P.E.K.K.A. es una unidad muy fuerte, muy lenta, pero con mucho daño, ¿vale? Al final los P.E.K.K.A.s hacen muchísimo daño. ¿Por qué digo esto? Pues porque mucha gente me dice Oye Luis, si no tengo rey para atacar en guerra, ¿qué hago? Porque yo quiero entrar en guerra y cosas de esas, bueno, pues es más complicado, pero un P.E.K.K.A. Si no tengo el rey, si el rey está dormido, sería, es muy interesante, por ejemplo, meter en ese ataque un P.E.K.K.A. ¿Por qué? Porque el P.E.K.K.A. es muy similar a un rey, nivel bajo. Me explico, mucho poder de ataque y muy lento, ¿vale? Con lo cual realmente en un momento dado podemos hacer, meterlo detrás de un golem junto con los magos, magos o P.E.K.K.A. Y podrá hacer las funciones de rey por, bueno, pues salvando un poquito el parche, haciendo un poquito de parche Si tenemos al rey dormidos y nos han metido en guerra, por ejemplo, ¿vale? Para no despertarlo. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver repeticiones o vamos a ver unos, pues unas repes de una guerra de walking, otra vez más Ya os dije que en walking me habían dado muchísimo, muchísimo material ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un híbrido que lógicamente lleva golem, llega vagos Termina con montapuercos, pero que introduce una variante Que es meter uno o dos P.E.K.K.A. junto con los golem ¿Para qué? Pues para, lo vamos a ver porque hacen mucho daño Son lentos, pero hacen mucho daño Y tienen mucha vida, con lo cual realmente funcionan bastante bien Así que, no me voy a enrollar mucho más, ¿vale? Para, vamos a ver las repeticiones, a ver si podemos alcanzar, a ver, tres repeticiones Y sin más, me quito de en medio y lo vemos Así que, primer ataque ¿Quién ha sido? Pues ha sido, no sé el nombre Contra Mujalón Vamos a ver la base, la base es una base baja de TH8, ¿vale? Veis, realmente tiene el rey, pues al 6 o al 8 yo creo, ¿no? Al 9, al 9 lo tiene Y bueno, pues los muros un poquito bajos Buenas defensas, buenos niveles de defensa Y fijaros que es una aldea anti-3 O que pretende ser una base anti-3, ¿vale? ¿Qué es lo que siempre hemos dicho? Pues hemos dicho siempre, siempre, siempre De intentar entrar a por el rey Y a por el castillo De cara a hacerle más daño, ¿no? A que son las defensas más duras o más complicadas Fijaros que siempre hay que analizar la aldea Que tenemos Y en este caso, pues él, el atacante El árabe, pues ha visto que Con un par de esbirros ahí arriba en la esquina Puede hacer muchísimo daño ¿Vale? Mirad al ejército El ejército se compone de golem De dos pecas De magos y más, ¿vale? Lo que está haciendo ha sido limpiar mucho Esa zona exenta De edificios Con dos esbirros y unos magos ¿Vale? Y ahora va a intentar entrar Ahí con dos pecas Y detrás del golem ¿Vale? Es muy importante Que si vais a utilizar peca Que me parece una buena combinación Si vais a utilizar un peca Tened en cuenta que es una unidad Que va a lo más cercano Y como es lenta Cambia de objetivo muy rápido Me refiero a que un mago Se está cargando un edificio Y el peca a lo mejor Se está quedando un poquito atrás Eso significa que cuando tú tires el peca El peca puede ir hacia adentro Porque es el edificio más cercano Pero cuando vaya a llegar A lo mejor ya no es el más cercano Entonces, tenéis que aseguraros Muy, 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 muy mucho De limpiar muy bien la zona Para que los pecas entren dentro ¿Vale? Se ha cargado el rey Se ha cargado el castillo Y empieza con el backhog Fijaros otra vez Importantísimo Esas sanaciones Donde creamos que haya Una doble bomba Para intentar salvar La vida de los montapuercos Bueno, los saltos son imprevisibles Pero bueno Poco a poco se va a ir haciendo Fijaros el peca Que está entero Los dos pecas enteros Y que fijaros Cómo le dura Cuánto dura el muro Le va a ayudar a limpiar al rey Muchísima vida Y muchísima fuerza Con lo cual Pues oye Va a ir destrozando Muy rápido todo O muy poco a poco Todo junto con el rey Pero que realmente Es súper efectivo El golem ha quedado vivo La verdad que ha quedado Muchísimas tropas vivas En este TH8 Y claves Importantísimo Es como siempre Entrar hacia el rey Que es lo más complicado Y hacia el castillo Pero sobre todo También una clave Muy importante Si vais a utilizar P.E.K.K.A. Es el tener muy claro Muy claro Muy claro Que tenéis que limpiar Muy, muy, muy mucho La zona de fuera Vale Para que el P.E.K.A. Se dirija Hacia adentro Pero muy mucho Además Porque el P.E.K.A. Es una tropa Que al ser lenta Cambia de objetivo Vale Me explico Es que no sé explicarme bien Esto Yo creo que ha quedado bien Claro Es decir El P.E.K.A. Va a ir hacia adentro Porque hemos limpiado Muy bien por fuera Donde hay un edificio En el interior Pero claro Va por detrás de los magos Se ha quedado por detrás De los magos Se ha quedado por detrás Del rey De todo Porque es más lento Entonces el rey Llega y lo mata O tira la torre O tira lo que haya adentro Entonces ¿Qué pasa? Que el P.E.K.A. Automáticamente recalcula Y a lo mejor Se va por fuera Porque ahora El edificio Ya no está en el interior Si no está por fuera Del muro Así que cuidado con eso De limpiar muy 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 bien Fuera Y de hacer que el P.E.K.A. Entre para adentro Vamos a ver otra repetición más Es una clave brutal Para el P.E.K.A. Dos P.E.K.A. Mismo ejército De Abu Hussein Contra Juniel Y vamos a ver Cómo resuelve Vamos a ver que tiene el rey Ahí en medio Con el ayuntamiento Con el castillo Vamos a ver Entiendo que atacará Por aquí abajo Así mira De hecho a las cuatro Más o menos Ya ha echado el golem Para absorber mucho Y fijaros todo el funnel Que tiene que hacer ahí Efectivamente Hay muchísimos edificios ahí Que puede O que tiene que limpiar De cara a intentar Entrar por ahí Vale Así que vamos a ver Cómo lo resuelve Porque tiene que tirar Muchos magos Ahora mismo Solamente los morteros Le van a hacer Le van a Le van a dar a ese golem Con lo cual Realmente va a absorber El daño de los morteros Del cañón De la torre de magos Y de la torre de arqueras Con lo cual Tiene muchísimo Territorio Para limpiar ¿Veis? Va a limpiar Muy mucho Va a romper ya Iba Esos rompemuros No han llegado Tira el golem El peca Ahora que ha limpiado Todo para ayudar Al golem A romper Mientras Se le han quedado Por fuera Los magos Limpiando Cosa que no le va a venir Tampoco mal del todo Vale Pero bueno Ahora sí que ha entrado Ya el rey Junto con el golem Dos maguetes Y dos pecas Quedan dos magos más Todavía los echará Ahora supongo Porque si no Lo va a pasar muy mal Junto con Por el dragón Que ha salido Así que sí Efectivamente Los tira ahí Vamos a ver Si se centran Ahora Y ahora irán A por el dragón Empieza ya con el backhog Por el lado De las dos Entre las dos y las tres Con Pues de Para todas esas defensas Lanzar los esqueletitos Ya por fin se ha cargado También el castillo Que había quedado ahí Fijaros los reyes El rey Perdón Y los pecas Que importantes son ahí Rompiendo muros Y esta es la ventaja De los pecas Al final son unidades Muy fuertes Que realmente Los muros interiores Los van a romper Muy fácil Ayudando a Los montapuercos Las sanaciones Repetimos Una y otra vez Siempre donde intuimos Que pueden estar Las dobles bombas O las bombas gigantes En este caso Fijaros Que la bomba gigante Que estaba después De la torre de bombardero Con lo cual realmente Nos ha sido muy importante El tirarla Esos esqueletitos Que persiguen a los montapuercos Pues en el momento Que caiga la última defensa Se van a dar la vuelta A los montapuercos Y los van a aniquilar Ahí Como ahora mismo Y ya Es A limpiar esta aldea A limpiar esta aldea Vamos bien de tiempo Queda un minuto De 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 Limpieza Con los pecas Que tenemos montapuercos Tenemos ahí unos bárbaros Unas arqueras también Es decir Muchísimas Tropas Para Para limpiar esta aldea Con lo cual No va a haber ningún problema De conseguir el 100% Así que Así que Bueno Pues Nada Aguantamos a que A que Acaben Y Vemos una última repetición Voy a intentar meter Tres repeticiones Por lo menos mínimo Por vídeo Para poderlo ver bien Vale Bueno Pues ya está Los montapuercos Que quedan ahí Y sobre todo Pues nada Fijaros que En este caso Pues oye Pues han sobrado también Bastantes tropas Pero fijaros al final Sobre todo Que el rey Acaba entero Y que también Acaban enteros los pecas Doy para adelante Y se acabó Porque al final Realmente no hacía falta O nos podemos ahorrar La limpieza Así que Sin más Y del tirón Pues yo creo que Vamos a ir a ver La tercera repetición Y la tercera repetición Es un ataque Propio de Goldán A A Ursh Al amigo Ursh De Defensor En este caso Fijaros Lleva un peca En vez de dos peca Lleva uno Lleva más Montapuercos Y bueno Pues lo resuelve De la siguiente manera También ¿Dónde está el rey? Arriba Pues nada En este caso Ha podido sacar El castillo Así que Se va a llevar El castillo Hacia un lateral Y bueno Pues por eso Ahora le tirará Bien Los dos venenos Y meterá el golem Delante Para que pueda Matar Tranquilamente Al dragón Junto con El Con los magos ¿No? Y al globo Vamos a ver Como mete ahora Tirar al golem Efectivamente Para que se centren En él Y los magos Unos maquetes Por detrás Pues para tirar Tranquilamente Lo que quedaba De dragón Y esos magos Lógicamente Se van A juntar Junto Con los Golem Para limpiar En este caso Fijaros que ha metido Dos golem En vez de Dos pecas ¿Vale? Pues no lo sé A lo mejor Me gusta más La idea De un peca Fijaros Ese peca Que puede Que esté A punto De irse Pero como Ha quedado El depósito En pie Se va a meter Corre mucho riesgo Ese peca De salirse fuera Ahora Pero Finalmente Pues por milímetros Se ha quedado Dentro Junto con el rey Empieza El backhog Ya directamente Por las tres Todas las tropas Muy juntitas Y bueno Fijaros Esa sanación Ahí Porque ahí Hay muchos huecos Pueden estar Las bombas Ahí en medio Así que Echa ya la sanación Del tirón Ahí a una bomba La salva Bastante bien Otra bomba Más Otra sanación Más Por si acaso Estuviera aquí Las bombas En este lado De acá Doble bomba Que ha quedado Además un poquito Por fuera De 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 la sanación Con lo cual Esos montapuercos Han Muerto Y bueno Pues tiene todavía Una sanación Ahora ya Tiene la tranquilidad De que no Tiene Más bombas Con lo cual Le va a venir Madre mía Con lo cual Le va a venir Muy bien Otro salto Que se ha ido Para allá Fijaros Donde está el golem El golem Al 5 Este que lleva En el castillo Que no está haciendo nada O no va a hacer nada Se ha paseado Se ha quedado enganchado En los muros De ahí Que sean buenos Los pecas Vale Los pecas En contra O a favor De ellos Tiene que los muros Los va a romper Súper rápido Ahora bien es cierto Que el golem Se ha dado la vuelta Y se ha ido A por esas dos defensas Con dos golemitas Dará cuenta de ellas Entiendo No Le va a ayudar Ahí con Con la torre Con una arquera Y un esbirro Pero si Daría cuenta de ello Pero fijaros En tres espadazos Como se va a cargar El muro Y va a salir El peca A por él Le queda todavía El poder del rey Es decir Que esas defensas Habrían caído tranquilamente Si no había problema Si hubiera un peca más En vez de un golem Así que nada Eh Final de la repetición Cien por cien Para el El golden Y bueno pues nada Eh Ahí tenéis las repeticiones Eh Golem Con peca Montapuercos Y magos Y bueno pues ahí Tenéis las claves Mucho cuidado Mucha atención Con los pecas Si no se vean a salir Pero si entran para adentro Los muros Se convierten En mantequilla Y será una tropa Que funcione Bastante bien Eh Que más Pues nada más Deciros que se agradecerán Los comentarios En el vídeo Daros las gracias Por los likes Ahí tenéis mis redes sociales Para que me sigáis Y sobre todo Compartidlo Compartidlo con vuestros compañeros De clan Con vuestros amigos Del colegio Instituto Universidad Y deciros que irá archivado Lógicamente a la biblioteca De atacazos TH8 Así como la de Estrategia T1 Así que sin más Me despido Adiós 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 Este es tu canal YouTube Bandida de Cas of Clans Estrategias avanzadas Entre miles y hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis